Moisés, venimos de ver a un agricultor que estaba más pendiente de lo que pasaba en la bolsa de Chicago que de su tractor. ¿Los ciudadanos también tenemos que estar pendientes o preocupados por lo que pasa en los mercados? Tanto como para no fijarnos en lo que estamos haciendo, no. Pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cómo está la situación económica y cómo estamos actuando. El empleo, el crédito, etcétera, tiene mucho que ver con lo que pasa en los mercados financieros. No podemos vivir sin economía financiera. Al final, alguien necesita que haya un traspas entre lo que la gente ahorra y lo que la gente invierte. Y por lo tanto, siempre tiene que haber un marco para la economía financiera. Siempre hay alguien donde tú dejas tus ahorros y esos ahorros sirven para que, por ejemplo, alguien pueda poner esta tienda. Y por lo tanto, esa es la parte de la economía financiera que está conectada con la economía real y no se puede tener economía real sin ese componente de la economía financiera. Siempre vas a necesitar una parte del sector financiero para poder llevar adelante tu economía real. ¿Y está equilibrada la economía financiera y la economía real? No está equilibrada. La economía financiera es mucho más grande que la economía real. ¿Mucho más? Mucho más grande. ¿Pero cuánto más? Pues para que te hagas una idea, el comercio internacional de bienes y servicios es unas 50 veces más pequeño que el comercio internacional de divisas. O sea, cuando vendemos y compramos monedas de otros países es 50 veces más grande que cuando vendemos y compramos productos reales, servicios reales de la economía real. Eso es solo lo que es el mercado de divisas. Solo es el mercado de divisas. Los otros mercados son todavía mucho más grandes. Para que te hagas una idea, el mercado de derivados financieros tiene un tamaño de unos 700 billones de dólares. Y esto es 10 veces el Producto Interior Bruto Mundial en un año. ¡Suscríbete al canal!